Si te ponen los cuernos, juega como el torero Si te ponen los cuernos, juega como el torero Si te meten tu gol, tienes que aprender a ser jugador Porque lo reconoce, sabe que no es tuyo y te pone en pensión Igualito al vecino que vive en la esquina Anda contigo y tu hermano también y no sabe quién el papá Y esas son las tres jugadas que debes de aprender Si te meten tu gol, juega vivo Si te meten tu gol, juega vivo Si te meten tu gol, tienes que aprender a ser jugador Si te meten tu gol, juega vivo Si te meten tu gol, juega vivo Si te meten tu gol, tienes que aprender a ser jugador Mi fin, yo, hey Esta es la historia del equipo de Johanna La que tiene una gran delantera En la cancha a nadie le gana La llaman la gran goleadora Tiene que ver cuando el juego comienza En la grana todos comentan Aquí viene la jugadora Todo dice, viene Johanna Si te ponen los cuernos Juega como el torero Si te ponen los cuernos Juega como el torero Si te metes en tu gol Si te metes en tu gol Si te metes en tu gol Tienes que aprender a ser jugador Porque lo reconoce, sabe que no es tuyo Y te pone en pensión Autogol Igualito al vecino que vive en la esquina Jorge Anda contigo y tu hermano también Y no sabe quién el papá Y esas son las tres jugadas que debes de aprender Si te metes en tu gol Fuera vivo Fuera vivo Si te metes en tu gol Fuera vivo Si te metes en tu gol Tienes que aprender a ser jugador Mi fin Mi fin Cho Ey